Con las espectaculares mangas del vestido nupcial de ese esperaba un velo de encaje, pero una vez más, Corsini ha sido fiel a su propio gusto y ha escogido una pieza más actual elaborada a partir de un delicado tejido de plumeti. En cuanto al interesante, coletero, de brillantes que recogía el velo, de momento se desconoce si pertenece a la colección de los Alba o también ha sido una elección de la novia y que, por lo tanto, pertenece a otra firma. La guinda del pastel, la sorpresa final, el detalle exquisito. La impresionante cola del vestido de novia de Corsini ha llamado la atenión del público y la prensa especializada no solo por estar elaborada a partir de y la prensa especializada no solo por estar elaborada a partir de la noche. Gracias por ver el video.